¿Cómo estás ahí? ¿Qué va? Bien La verdad no tengo mucho que decirte Arturo O sea Lo mismo venía pensando O sea, más que no O sea, tengo mucho Pero nada muy cariñoso ni buena onda Para hacerte súper franco ¿Sabés lo que pasa Arturo? Llegás y hablás y decís cosas que De mí podés decir mil cosas Yo nunca he dicho nada De la información privilegiada Yo tengo información privilegiada Que no me refiero a cosas malas Me refiero a cosas que son íntimas Si está hablando de mi pareja Me estáis atacando a mí Es como si yo hablara de una pareja tuya ¿Vos no te sentirías atacado? Sí, claro que sí Oye que sí Entonces siento que ahí es donde tú Donde tú te equivocas Sí, yo no te conocí No te pedí disculpas La primera Yo te llamé al tiro Te dije, ¿te acordás? Que me he desubicado de la cuestión Y después tú dijiste Que no te interesaba lo que hiciera Y ahí me sentí yo Ese fue el tema Pero vos sabés cómo soy yo Que se me escapa la moto Y por eso te llamé al tiro Y cachai que la había cagado Soy un hombre que Por lo menos sé reconocer Cuando me equivoco Cachai, ¿no? No soy terco Ni obtuso Y digo no, weón Yo soy así Y está bien Cachai Otro condicionado Yo soy así nomás Y chau Yo me di cuenta que la caí Decir que te arrepentí Que en el fondo Que eso No, yo no puedo hacer que eso Cuando te mandaría una cagada Y el E-Royal lo hiciste ¿Qué más podías hacer? No puedo hacer nada más ¿Cachai? Pero después seguiste hablando Mucho después Cuando estaba caliente Ya, po, weón Ya estábamos en nada Ya estaba enojado Ya, po, weón Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Porque ya sentí que ya No había nada Ni ningún tipo de amistad Ya, po, weón Como que no te da lo mismo Claro, po, weón Claro, pero yo Ya, pero pese a todo Cuando a mí me dio lo mismo Yo hablé algo mal de ti, weón No, yo tampoco hablé mal de ti, po No, pero hablaste mal de Bill, po, weón Sí, pero no de ti Estamos hablando de los dos No, sí, po, Arturo Entonces tú me decís No, es que era de ti No, sí, no Sí, por supuesto Es que ahí es donde tú te Porque también Ahí es donde te confundes, po, weón Porque si tú tienes Información privilegiada, weón Y la quieres compartir Compártelo en la misma instancia En la cual Obtuviste esa información privilegiada, weón Si tú En virtud de nuestra amistad O de la gente Con la que tú te has relacionado Sabes cosas de esa persona Y quieres compartirla O quieres discutir Hazlo Pero en la misma instancia ¿Me cacháis? Tú no, po, weón Tú le decís No, pero es que Weón, mandáis mensajes a no sé quién Y... Fue una vez en todo caso Que no contestaba nunca ¿Cuántas veces me preguntaron? Fue la vez nomás Tú pedís disculpas, weón Y después decís No, lo que pasa es que Me... Y no basta, po, Arturo, weón No basta No basta porque Porque en el fondo Te calentáis Y te da lo mismo, weón Te da lo mismo Y faltáis el respeto, weón Y después tú Y en un mito hasta dijiste No, pero es que por algo Gonzalo no tiene amigos, weón O sea Si tengo que quedarme sin amigos, po, weón Porque vos te referías así A mi pareja Claro que me quedo sin amigos Yo me mandaba con mi vida Y tiene un costo Lo que tú hiciste para mí, weón Tiene un costo, weón Y eso no te da pie Para que tú después digas No, lo que pasa es que Por algo este tipo Eso no sé ¿Qué tiene que ver eso, weón? Yo también tengo firmación Prelegia tuya ¿Para qué? ¿Para qué andar diciendo después? No, pero es que por algo Y yo tampoco nunca hablaba de vos Arturo, dijiste por algo Arturo, dijiste por algo Este weón está solo No tiene amigos Ah, bueno Eso fue porque en el fondo Yo me refería que tú Tú cuando estás en pareja Que es cosa tuya O sea, la pareja que sea O sea, quien sea Da lo mismo Tú te ciegas Y no existe la amistad para ti No te metas No, si nunca me quise meter Yo me quería no meter, weón ¿Por qué te metías, weón? ¿Sabes? Porque me agarraron dos veces Una me agarraron afuera en el auto Que venía saliendo con hermano Y por hacerme el chistoso Tiene una talla Y ahora me agarraron, weón Con celular Y estaba en un carrete Y yo, weón Y me preguntaron Y me había tomado unos coperes Y estaba Fue así como Fue así, pero no Nunca fue con la intención De ir y decir algo Fue como que te pillas mal parado Y vos tirás una talla Así fue, weón Bueno, Arturo Bueno, es que No sé Yo, weón Tengo clara mi postura Me equivoqué Lo asumí, weón Y vos tenés razón en eso Y qué más puedo hacer Tu hermano y tú Hicieron juicios morales Con respecto a Vilma Y ni tú ni tu hermano Tienen un weón Tejado de acero Para decir ninguna weón Eso lo sabemos Weón, de repente Se me escapa la moto, weón ¿Castai? No, pero no es mi filosofía Ni lo que siento No, si no te estoy diciendo Vos sabés cómo soy yo, weón Salo, si no, weón Si, por eso te molesta Porque no sabés Si yo fuera un weón Que siempre soy así Diré, esto, weón Es así, weón ¿No sabés qué? No es algo que pienso Ni que siento, weón ¿Castai, no? Obviamente que tengo que respetar A tu pareja Y a la pareja de quien sea, weón O sea, no solo de vos Porque eres enemigo Sino que la pareja De cualquier persona, weón Tu gran pareja ¿Quién fue? Ya ¿Te gustaría, weón Que yo te metiera una talla Con respecto a tu pareja, weón Ningún contexto, no Que no es grave, weón Contigo, Arturo, weón De verdad No, yo tampoco, pero No tengo buena onda Espero que esto No trasciéndame, cachai En el absoluto Desde mi punto de vista No hay ningún tipo de De intención De que esto pase, cachai Que te vaya bien Chau, cuídate